serían los siguientes. PAN, PRI, PRD, PCI, un millón 52 mil 216, PT, Verde, Morena, Nueva Alianza, Fuerza por México, un millón 908 mil 954, Movimiento Ciudadano, 140 mil 77, candidaturas no registradas, mil 768, votos nulos, 103 mil 788 y la votación total, tres millones 206 mil 803. Una vez dado cuenta de los resultados, le pediría al secretario ejecutivo continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor. Con gusto, consejera presidenta. En este sentido, procede someter a consideración de este consejo general del Instituto Electoral del Estado, el proyecto de acuerdo por el que realiza el cómputo final de la elección de gubernatura del Estado.